Ahora sí señores, Fernández se resmobió, su majestad el fútbol pone frente a frente, Olimpia Guaraní. Leguizamona, va Leguizamona, toca para Willy, de frente, patea al arco, que cerca pasó, sorpresivo y peligrosísimo tiro de William Mendieta. Silva acelera, Roque espera sobre el segundo caño, va Silva, enganchó dentro del área, sigue Silva, la tocó al medio, Roque para el gol, tiró, tapó Bava, tapó Bava, le pegó con fuerza, con violencia Roque sobre el primer caño. Pase de Leguizamona, pelota para Silva, foto de cancha, como cruza el centro al área, golpe de cabeza, cierra, pero no logra direccionar William Mendieta, Olimpia en una jugada neta de gol. Coneita, pero rebota en Sabud y ahora mete el pase, Rony Redespicó, ganó peligrosísimo, vino el centro para Aquino, Aquino para el gol, Aquino tiró, gol, 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 de Guardi, Claudio Aquino. Escapó, 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 por lado derecho, metió el centro atrás, anticipa Javier Baez, quita el balón, la va a buscar por izquierda, Aquino, y va Aquino y acompaña a Benítez, espera Perfer, sigue Aquino, la metió para Perfer, para Benítez. ¡Gol! 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 Ahí, llegó el lateral izquierdo y tocó sutilmente la pelota sobre la salida del arquero, en el comienzo del segundo tiempo, vuelve a golpear. Guarni salió a apretar un poco más arriba, pero ahora va retrocediendo de nuevo, Rodrigo que ataca, Rojas que descarga, Taparevi Udez, Lobe subida a Samurio, picó Samurio, Samurio para el gol, Rojas está... ¡Gol! 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 ¡Qué situación adversa en este partido! Va Iván Ramírez, Barrientos, que la vuelve a pedir, está fresco, sigue Iván Ramírez, Hortigosa, pico, Hortigosa, pico va para Hortigosa, 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 Alfredo Aguilar, tapó a Hortigózar, era el tercero para Guardi, gran atacada de Alfredo Aguilar, qué situación tuvo Hortigosa. La ubicación. Relota de Silva, Silva para Richard Ortiz, espera Rojas, centro, centro, para Unito, ¡Gol! 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 ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia, Olimpia! ¡Olimpia tetracampeón! ¡Olimpia tetracampeón! Huguito Fernández entró por izquierda, cabeceó, atropelló Roque por las duras. Me pareció que esa pelota ya entraba. ¡Olimpia, todo el estadio, todo el país! ¡Es el final, señores! ¡Olimpia tetracampeón del fútbol paraguayo! Ingresa a la cancha Garnero para abrazarse con sus jugadores. Costó porque Guaraní jugó en serio, porque Guaraní se puso 2-0 arriba. Pero Olimpia con otra demostración de carácter y fiel a su estilo de mover la pelota, de atacar, lo fue a buscar. Y Olimpia, Olimpia, señores, lo tiene al Roque Santa Cruz. ¡Qué más explicación que esa! Roque marcó un doblece y el público de Olimpia, aquí en el Manuel Ferreira y en todo el país, festeja la estrella número 44, Salud Olimpia, magnífico tetracampeón del fútbol paraguayo. Roque fue hacia los vestuarios, seguramente lo harán también los demás futbolistas. Debe haber algo preparado para volver a la cancha y festejar esta conquista.